Este año 2015 ha sido un año muy importante para Mazda, tanto en lanzamientos como en nuevas tecnologías. Hoy probamos para todos vosotros el CX-3. Exteriormente cuenta con líneas poderosas, voladizos cortos que lo dotan de un aspecto robusto y deportivo. El frontal se articula en torno a una parrilla que se prolonga a través de las alas cromadas hasta los grupos ópticos. En el perfil destacan las molduras negras de los pasos de rueda y los estribos laterales. Las llantas de aluminio de 18 pulgadas cuentan con cinco radios dobles con acabado corte de diamante que contrastan con las superficies en gris oscuro metalizado. En la zaga llama la atención el elegante portón trasero así como las ópticas. El habitáculo combina lo mejor de cada segmento para ofrecer diversión al volante, excelente visibilidad y confort. Destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas sobre la consola central desde la que podemos manejar el MZD Connect para smartphones. La cámara trasera de ayuda al aparcamiento facilita el estacionamiento en plazas estrechas. Ahora que ya lo conocéis un poquito mejor este subcompacto de Mazda, vamos a ver cómo se comporta la mecánica diésel de 105 caballos, eso sí, con tracción total. Se trata de un motor 1.5 con tecnología Skyactiv, incorpora de serie e-stop el sistema de corte de ralentí con el arranque más rápido del mercado en diésel. Además de la tracción a las cuatro ruedas de última generación, nuestra unidad de pruebas equipa transmisión automática de seis velocidades. El CX3 posee todos los atributos de los SUV, como una altura extra desde el suelo y buen comportamiento en firmes y regulares, pero también es ágil en la conducción en ciudad, fiable en autopista y divertido en las curvas, ya que posee el centro de gravedad relativamente bajo y un ancho de vía considerable. El 63% de la carrocería está compuesta por aceros de alta resistencia. En cuanto a sistemas de seguridad activa, equipa control de crucero adaptativo, sistema de asistencia para el reconocimiento de distancia, aviso de obstrucción delantera, frenada de emergencia y también asistencia a la frenada en ciudad, control de ángulo muerto, alerta de cambio de carril o el sistema de controles de luces de largo alcance. Nosotros hemos probado la versión diésel más contenida, pero no por eso, ha dejado de ser muy divertido.